Que el mundo fue estremecido Desde oriente hasta occidente Con el asesinato del presidente de los Estados Unidos La democracia ha perdido Un defensor en su punto Y yo me digo y me pregunto Si él pensó en esa tragedia Llegó a dar las pejas a las diez y media Y ya la una era un difunto Salas pejas que imponente Recordarte digo yo Donde un cobarde asesinó Al más querido presidente Donde llegó alegremente Bendito sea Dios Con su esposa en su conjunto El 22 de noviembre a punto Fecha inmortal de esa comedia Llegó a dar las pejas a las diez y media Y ya la una ya era difunto Virgen por donde tú andaste Que esa tragedia no viste Virgen del calme Porque no cogiste a Kennedy Y lo salvaste Porque no lo recuerdaste Del tiro mortal y frío Habiendo tanto gentío Solo la bala en él reposa Para que dejara a sus hijos Y se pose como un convento vacío Bendito sea Dios Como un convento vacío Como un convento vacío